Un saludo fraterno para todos, ya nos encontramos en Santa Bárbara, aquí casualmente en Tencoa y aquí hay un emprendimiento donde venden un producto muy rico, que a mí me encanta personalmente el aguacate de anís, aquí tenemos a un amigo que viene del trabajo del campo amigo, ¿qué opina usted del aguacate de anís? A mí no me gusta ¿No le gusta? ¿Por qué amigo? Mira que ya es natural, mira que no me gusta ¿Ah, de este cipote? Sí, sí ¿No le ha gustado? No, ya es natural, hay gente que dije que le echa limoncito Ay no ¿De dónde viene amigo? De Maybar, ahí de trabajar Pues este es nuestra gente de Santa Bárbara, mire, ¿qué está haciendo allá? Chapeando ¿Cuál es su nombre? Marco Barahona Marco Barahona, mire Marco está chapeando ¿Cuánto está chapeando de una manzana o? No, yo ando al día Al día, está bueno, mira este es nuestra gente de Santa Bárbara, trabajadores del campo Y aquí pues tenemos al amigo ahí que está vendiendo bananitos Este es, este es dátil, ¿verdad? Ahí hay dátil y ahí hay bananes Hay mínimo y hay el dátil El dátil es del guineito pequeño, que es más dulcito Y tenemos la pacaya, ¿cómo tiene la pacaya, amigo? Eso está 50, 2 por 90 Mire, 2 por 90 Este es un poco caro, ¿verdad? La pacaya Bueno, ¿quiénes han comido pacaya? A mí Amigos, ustedes han comido pacaya Este es un producto que se puede combinar con huevo Se puede freír con huevo También se puede echar a la brasa y comerse así, ¿verdad? Así, así asada Pero es rica Se la recomiendo La pacaya se produce bastante aquí en Santa Bárbara De igual manera, la naranja criolla Mire, esta es la naranja de montaña Aquí en el occidente de nuestro país Esta es la naranja rica ¿Cómo tiene la naranja, amigo? A 3 lempiras A 3 lempiras cada naranja Y vamos a mostrarles aquí Mire, productos de colaciones Mire que el amigo también tiene la hoja Para los nacatamales Y tiene café Bueno, aquí esta gente tienen de todo ¿Cuál es su nombre, amigo? Víctor José Víctor José ¿Y de quién es este negocio? ¿De su papá, su mamá? De su papá ¿Cómo se llama él? También Víctor Víctor Somos Héctor en la comunidad Búsquenos en Facebook En YouTube Y búsquenos en TikTok Este video se va a hacer viral Porque esta gente está vendiendo de todo acá ¿Cuánto cuesta la libra de café? 60, amigo 60 lempiras Está barato Está barato Y ahí está el alboroto Bueno, ¿cuántos quieren hacer un alboroto? Ahí está El alboroto También tienen aquí tajaditas Tajadas de plátano Ahí están vendiendo lo que son unas rosquillas Esto se vende como pan caliente Esto es aquí en Tencoa Este es ya caminando para Tegucigalpa Y aquí para el otro lado Ya nos dirigimos hacia Santa Bárbara Nosotros vamos para el suroeste Del departamento Para la zona de Nuevo Celilac Santa Bárbara Esta venta está buena acá Miren, vamos a mostrarles Aquí tienen la rosquilla Aquí tienen Tienen pancito de ¿Cómo le llaman a este pan? Rosquilla de maíz blanco Rosquilla de maíz blanco El rosquete Que es algo Que se disfruta bastante Aquí En Santa Bárbara También tienen La semita Semita de De arroz y vegeta Semita de arroz ¿Cuánto cuesta la bolsa De galleta negra? Cuarenta y la galleta Y cuarenta y la semita Cuarenta y cuarenta Bueno, apárteme dos Una y una Aquí está la rosquilla Encuajada Una y una Bueno, también una Este video Lo vamos a ver En el canal Héctor En la comunidad Estamos en Facebook En Youtube En Tik Tok Así es de que amigos Vengan a apoyar a esta gente Que está Cuando ustedes vienen De Santa Bárbara Y llegan a Tencoa Creo que es lo más Un kilómetro Un kilómetro Verdad Y aquí están ellos Ya yendo para Cehuaca A la orilla De la carretera Aquí vienen a comprar De todo Mire Si usted en su casa Ahorita en Navidad Quiere disfrutar Este rico pan Y de repente No tiene quien se lo haga Vengan acá A comprar Rosquetes Rosquillas Pan De galleta negra Semita de arroz Alboroto Si usted quiere hacer Un alboroto en la casa Pues aquí lo alborotamos Verdad Puro alboroto También La naranja Criolla Y el producto Que es espectacular El aguacate de anís Mire Hoja para hacer Naca Tamales También aquí están Las naranjas De esas naranjas De montaña Y aquí está el producto Que espectacularmente Es el aguacate de anís Un amigo De San Nicolás Dijo que el aguacate de anís Tenía muchos usos Les comía El aguacate de anís Dije que cuando las manos Le quedan untadas Se las pasa por el pelo Y se encolocha Y después las chicas Dije que le dicen Que guapo te ves Oiga bien Yo no sé No sé si estará comprobado Vamos a ver Rafael ¿Qué te parece Este emprendimiento Aquí? Muy bien Acá Como la gente Se gana la vida Ah que bien Como la gente Se gana la vida Verdad Y aquí siendo la toma Otra vez De la pacaya Compre en pacaya Amigo Bueno amigo Invite a todos los amigos A que vengan a comprarle acá Invitado a todo el mundo Que se venga para Tenkoa Aquí está a buen precio Todo Ah buen precio ¿Verdad? Tienes café Alboroto Hay cafecito Hay alboroto Hay naranja En fin Aquí tenemos de todo Y ella como se llama? Ella es Nadia Mi prima Es prima Sí Nadia Como te sentís aquí Con la venta Hay bastante movimiento Sí Ah Un poco Un poco Ajá Muy bien ¿Y qué le mandas a decir A todos esos amigos Que te van a ver Ahí en las redes? Que vengan a comprar aquí Acá De lo que yo quiera Mire Ella es la gran Nadia Mire que bien Y bueno Sus palabras finales Amigos ¿Qué le parece este canal? Nosotros vamos a conocer Bastantes negocios No Que se vengan Y que el canal lo sigan Primeramente Dios Somos Héctor En la comunidad No se lo puede olvidar ¿Verdad? No Gracias Héctor en la comunidad Bueno Vamos a hacerles La última toma ¿Verdad? Empezamos aquí Con los bananos Los aguacates de anis Ahí llevamos aguacates de anis Ya 5 aguacates Llevamos ahí Hasta un ayote Miren Tierno Con huevito Queda Uy Delicioso Ya está La hoja Para los catamales Y los productos De las colaciones Aquí también Tienen las colaciones Mire Esas ferias De los pueblos Y aquí Mire Sin ser ferias Pues hay colaciones ¿No? También están las cajadas Y aquí están las rosquillas El pan El pan de ¿De qué? De harina de maíz De harina de maíz Y esta es La rosquilla De harina de maíz ¿Verdad? De maíz Aquí están los rosquillas Y este producto Muy bien ¿Y cuánto le debemos amigo? Un poquito 160 160 Bueno Ahorita vamos a hacer El pago ahí Bueno amigos Aquí estamos En este ¿Cómo se llama este negocio? Un negocio Bueno Esa es una tarea Que tienen ellos Ponerle nombre A este bonito negocio Que tienen acá Vengan Bueno ¿Cuánto es la cuenta amigo? 160 ¿Qué llevamos nosotros ahí? Rosquillitas de cuajada Llevamos rosquillitas de cuajada La galletilla negra Llevamos una galleta negra Una semita de arroz Una semita de arroz Y Cinco aguacates Cinco aguacates de anís Que Les se los recomiendo Aguacate de anís Y luego Le queda la manito Así Dice el amigo De Macholoa Que después Él lo pasa por el cabello Y se encolocha Bueno Esa es una Esa es una teoría Que tiene él ¿Verdad? Bueno Vamos a pagar aquí 160 lempiras Apoyando los pequeños Emprendimientos De Honduras Especialmente De nuestro occidente Aquí en el departamento De Santa Bárbara Comenzando Con broche de oro Vamos a visitar Muchos negocios Para invitar a la gente A que compremos A los pequeños Emprendedores Porque ellos generan Empleo Generan Ingresos Para fortalecer La economía De sus familias Y por ende El desarrollo Económico Del país Cabe destacar Que este tipo De emprendimientos Este tipo De emprendedores Sacan adelante La economía Del país Ya que un 70% De nuestra economía Está basada En la micro Pequeña Y mediana Empresa Así que Apoyémosles Saludos De Tetencoa Y muchas Bendiciones De De Muy Y Gracias por ver el video.